Hola chicos, ¿todo bien? El vlog de hoy empieza aquí en Casino Puerto Madero donde vamos a celebrar el Dario Nuevo Chino también conocido como la Fiesta de la Primavera A ver lo que dicen las galletitas de la suerte Esta celebración está basada en el calendario lunar, es decir, que se calcula cuando cae de acuerdo a las fases de la luna. El año nuevo chino coincide con el inicio de la luna nueva, por eso la fecha varía cada año, aunque siempre cae entre el 21 de enero y el 20 de febrero. ¡Gracias! Este año estará regido por la energía del perro de tierra Para explicar la simbología del año del perro, podemos decir que tiene todas las características de fidelidad y amorosidad del candométrico, pero también trae los rasgos de sus ancestros lobos. Esto implica que, ante los obstáculos, se debe usar la sabiduría para eliminar cualquier bloqueo que pueda producir el perro salvaje. Luego de adoptar esta actitud, el camino estará despejado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video